Es un derecho del ser humano, no es que te estén regalando algo, no es que como los panistas nos quieren hacernos sentir, ¿no?, de que te estamos dando, no, es tu derecho, es tu derecho que si te enfermas tengas medicina y tengas atención médica, es tu derecho recibir educación, es tu derecho recibir apoyos si eres un discapacitado, si eres una persona de la tercera edad, si eres mamá y tienes hijos desde kinder, primaria y secundaria, es tu derecho que como joven te den un empujón, gracias Raúl, qué lindo, es tu derecho. Así piensan, como lo que vamos ahorita a ver, nada más que lo ocultan. Bueno, ¿qué sucedió cuando se votó en la Cámara de Diputados de que se elevara a rango supremo lo de la pensión para los adultos mayores? Pues los del PAN votaron en contra, pero se dieron cuenta de que habían cometido un error porque habían actuado de manera sincera, dando a conocer su forma de pensar. Entonces pasa al Senado y ya no, se dan cuenta y dicen, no, votamos también a favor. Ahí ya votaron distintos, porque ahora alguien les dijo, seguramente a sus publicistas, ¿cómo vas a votar en contra de que se le entregue la pensión a los adultos mayores? Pues votaron en contra los diputados, pero ¿y en el Senado? No, es lo de Fox, lo tienen en un mensaje en donde se atreve a decir que él fue el que creó lo de la pensión. Se atreve a decir, porque son cínicos, cara dura, mienten como respiran, cuando ese programa lo creamos nosotros. Para mí eso fue lo peor, el que ellos se hayan adjudicado, bueno, Vicente Fox directamente, ¿no?, el juez, se haya adjudicado algo que no hizo él. Qué tremendo, ¿eh? Qué nivel de moral de estas personas. Y bueno, lo que dice el presidente, para concluir, ok, ustedes son libres de votar por quienes ustedes quieran, pero sepan que el PAN van a quitar los apoyos a toda la sociedad, ¿no? Ya saben que ellos, los que necesitan los apoyos son ellos. Ellos necesitan estos apoyos. Entonces, lo dice muy claro el presidente. Van a quitar los programas de bienestar. Así, van a quitar los programas de bienestar. Que lo sepa la gente. Y no lo digo yo. Ojalá es que los huevones no caen en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Tengan para que aprendan. Vámonos, señor.